Estoy bien, Leocadio, pero me siento mal porque creo que perdí una apuesta contigo. Yo me arriesgué porque pensé que no se iba a dar, pero según informaciones que tengo, en el ayuntamiento no pagaron y probablemente no paguen. Es un desastre ahí. Y no se sabe cuándo. Y ni que no se sabe, ni que la nómina la enviaron. Un desastre, porque a mí me da pena con el pobre sitio. Mira, ahí hay un grupo de empleados y de jefes de departamento que trapean el piso con el pobre sitio. A mí me da pena. Yo sé por qué se lo digo esto a ustedes. Pero oye, yo tengo una publicidad, que ustedes lo saben. Y a mí hubo un tipo ahí que me dijo en mi propia cara, no, yo no le voy a dar excuso a eso. Y yo no digo algo que el pobre sitio por querer complacerme a mí. Hizo, porque yo no quiero, pero la verdad es que, ¿cuántos charlatanes? Y si yo no tiene la autoridad para mandarlo y ponerlo en su puesto, que era distinto. Él no tiene la autoridad, lo que pasa es que hay que tener pena, si yo ahora, porque parece que... Él no tiene la autoridad, porque yo te voy a decir lo siguiente. Dígale que pase. Gracias, Leocadio. Oye, Ale Díez, en eso hay que decirlo, Ale ejercía autoridad. Ale, por ejemplo, a mí me han durado para pagarme ese cheque de publicidad después que yo llevo la factura a Leocadio. 12 y 15 días. Y cuando yo enteraba que la factura mía estaba ahí, le decía a la gente de los diferentes departamentos, mire, hagan el cheque a Omar Esperate y no me hagan hasta que no esté listo para firmarlo. Y en un día resolvía eso, en un día resolvía eso. Y estos charlatanes ponen de mojiganga el pobre psiquio, se les rebelan, no los respetan. Y oye, y tengo que decir que nunca se había visto un día de la madre. Esos infelices empleados no cobren su cheque. Grupo de charlatanes, que es un grupo de charlatanes que hay ahí. Eso es verdad. Eso es increíble esa vaina, eso es increíble. Oye, Omar, Omar. Sí. Como diable la madre, pume, madre mía. Lo merece, ¿verdad? Lo merece. Lo canta el negrito de Villa. El negrito de Villa, madre mía. Ah, madre mía, sí. Sergio Vargas, dígale a Manuel que busque ese merenguito. Sergio Vargas, sí, vamos a complacer a Leocadio. Y a toda la madre. Mi querida, venga por aquí, ¿cómo está usted? Qué placer. Usted siempre ve el programa. Claro, no me lo pierdo. Siempre. Bueno, pues usted con eso me pone más feliz. Y me puso, dice, dímelo a Omar que yo soy tu hermano de Tancredo Vargas. Yo quisiera verlo. Ah, pero Tancredo Vargas era mi hermano y mi amigo, mi hermano. Que, no, es que usted no tiene que presentar cédula. Usted, la cara suya no es para presentar cédula. Felicidades. Lástima que nada más pude. Eso solo porque eso fue lo que me dieron. Pero el deseo mío hubiera hecho, hubiera sido como antes cuando estaba Juan Compré. Que me daban muchos artículos y yo los rifaba. Pero de todas maneras, felicidades y démele saludo a su esposo. Que le vaya bien. Ese merenguito, póngamelo para ahorita.